La verdad que le doy vuelta y se vuelta, pero sí, no voy pensando en irme a medir afuera. No, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Tengo ganas de conocer un lugar nuevo, aprender otros idiomas. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Decirle algo, que se va tu amiga. Conocer gente nueva. Pensá, pensá. Otro paisaje, otra cultura. Te presentamos la nueva Quilmes Doble Malta. Es especial porque está hecha con dos maltas amigas y acá, en el único país donde la amistad vale el doble.